Talentos de los nacidos el 30 de agosto de 2023. Valor energético global de la vida 25 puntos. 3 puntos en la edad menor. 11 puntos en la edad adulta. 11 puntos para la vejez. La puntuación total de cada periodo es de 12 puntos. Edad energética máxima para varones, 1-14 años, 2-7 años, 3-28 años. Edad energética mínima para varones, 1-84 años, 2-57 años, 3-48 años. Edad energética máxima para mujeres, 1-86 años, 2-88 años, 3-17 años. Edad energética mínima para mujeres, 1-36 años, 2-33 años, 3-69 años. La vida cotidiana y el trabajo inestables tienen más talento.